Hey amigos de Pizza, ¿cómo están? Mi nombre es Federico y acá atrás tenemos una Opel Crossland ya la tuvimos en rojo, ya la tuvimos en azul, ahora la tenemos en naranja y es que la gente de Opel nos dijeron, oigan, quieren probar nuevamente el carro yo les dije, ya lo probamos, me dijeron no importa, queremos que lo vuelvas a tener, que lo vuelvas a disfrutar y nada, hoy vamos para el motor clásico a ver carritos clásicos, carritos antiguos y acompáñenme a ver qué tal nos va qué tal esta joya que está acá en el parqueadero, un Charger Hellcat SRT, V8 super cargado más de 700 caballos de fuerza, uno de dos en el país hay otro idéntico en el mismo color azul, pero con unas líneas blancas está en Cúcuta, bueno, por allá en el norte de San Mantero pero este está precioso, se ve espectacular nos recibe muy bien el motor clásico bueno, este video del motor clásico va a ser totalmente diferente a los videos que ya los tengo acostumbrados porque como era un evento con mucha gente, había bastante ruido, las personas hablando de la música pero lo que les quiero mostrar es todos los carros super exclusivos, super raros que estaban en el autódromo de Tocancipá, acá por ejemplo tenemos este BMW M5 que la verdad es un carro super bien conservado, super bonito, este Shelby que si bien me dijeron que era réplica también parecía un carro 100% original, estaba muy bien conservado y ahorita lo verán en pista que la verdad es un espectáculo completo el interior con el emblema AC, la verdad increíbles, este Ferrari 328 GTS que también se robó bastante en nuestras cámaras este Porsche 911 primera generación, es uno de los carros que más corrió, que más disfrutó su dueño porque él no tenía miedo al valor del carro, sino simplemente estaba enfocado en divertirse acá estaban unos Speedster, unos 356 Coupé también que son carros que cuestan más de 300, 400 mil dólares al fondo este Corvette y todos disfrutando al máximo sus carros este Ferrari 328 lo grabé bastante porque es un carro que la verdad se ha dejado ver muy pero muy poco la última vez que yo supe que lo habían sacado fue hace más de 4 años es único en el país y bueno, la verdad es un carro muy especial para mí porque era la primera vez que lo veía afortunadamente pude hablar con el dueño del carro, me dejó grabarlo acá por dentro y también me dejó subirme para verle el kilometraje que, como se pueden dar cuenta el carro está prácticamente nuevo y súper súper bien conservado acá la palanca de cambios, tradicional con la primera atrás y vean estos 190E, realmente el evento es muy especial porque no solo es una reunión de clásicos, sino es una reunión donde los clásicos salen a pista por categorías donde los clásicos corren el autódromo de Tocancipá y muchos de los dueños, si no es que la mayoría van prácticamente a toda velocidad como es el caso del Shelby Cobra un espectáculo y la verdad yo creo que es el carro que más rápido giró en el autódromo acá a través del Ferrari con las lucecitas por fuera un carro muy clásico de los años 80 acá tenemos este 356 Speedster que es una réplica y la verdad es un carro que se hizo a partir de un Volkswagen Scarabajo pero ahí no se pudieron dar cuenta, es un carro impecable a varios BMW girando y a pesar de que muchos carros como este Lancia giraban no faltó el susto y no faltó el susto de este BMW que ya se pueden dar cuenta como acabó pero afortunadamente su dueño está intacto, el carro también está intacto simplemente fue pasarse un poquito de frenada bueno y hablando como tal ya de la Opel Crossland lo primero es que tenemos exactamente lo mismo que ya habíamos visto en la roja y en la azul acá en esta naranja lo único que tenemos de diferente es el tema del color ahorita estamos en la versión tope de gama que es la versión Elegance que tiene estos rines en acabado bitono son rines de 17 pulgadas la verdad bastante bonitos tenemos luces completamente LED que cuando la encendemos de noche hace un jueguito de luces bastante bonito acá abajo tenemos las luces exploradoras sensores de parqueo 360 grados el ya clásico acabado bitono de la carrocería para esto si lo comparten con todas sus versiones y acá en la parte trasera una cosa que si tiene diferente a las demás es el tema acá del tiro de arrastre que en este caso si es una cuestión que se la pusieron ya aftermarket en el interior también mantenemos prácticamente lo mismo que ya habíamos visto en las otras Crossland acá bueno una de las diferencias es el tapizado en las sillas que acá se mantiene en tela con la parte lateral en cuelo pero no sé si recuerdan que las anteriores tenían acá una línea en color naranja acá no la tenemos acá tenemos el interior totalmente gris que en lo personal se me hace que se ve mucho mejor mantenemos el techo manorámico bastante grande volante en cuero acá a la izquierda el control de luces tablero análogo con la pequeña pantalla al centro y acá mantenemos la misma pantalla de 7 pulgadas con conexión a Apple CarPlay y Android Auto mediante un cable tipo A en la consola central en la parte trasera igual tenemos el mismo acabado que habíamos visto en la parte delantera del mismo espacio mismas bolsitas acá detrás de cada una de las sillas acá tenemos un pequeño espacio para dejar cosas pero todavía nos hacen falta el tema de los puertos USB o salidas de aire acondicionado que para este caso y para este precio hubiera estado bastante interesante que la trajera en temas de baúl lo mismo acá no tenemos cambios disculparán un poco el reguero pero bueno tenemos prácticamente el mismo espacio acá tenemos la opción de comprar en accesorios el tema del doble fondo para anclarlo acá en esta parte o dejarlo así como está para tener mucha más profundidad en el espacio y bueno hasta acá este pequeño vídeo de la Opel Crossland y del motor clásico dejen acá abajo en los comentarios qué carro les gustó más qué carro no se esperaban ver a mí la verdad ese Ferrari 328 GTS me pareció espectacular y pues nunca lo había visto antes mi nombre es Federico, esto es Pit Stop y nos vemos en una próxima con un carro nuevo bye bye chau